Yo hice un programa con Gloria, Trevi, cuando estaba con Sergio Andrade todavía y todo esto, aquí hice tú remix. Y se acabó el programa y a las chicas que estábamos ahí como que nos llamaron a un casting, ¿no? O sea, todavía no se sabía absolutamente nada. Entonces nos llaman, entramos como a una... pues a donde te citan y entonces te hacían como un casting de... a ver, canta. Y entonces ahora hazme una escena pidiéndome trabajo, pero eres una chica pobre que no tiene absolutamente nada. Y ahora eres una niña que tiene todo, rica, fresa. Entonces te quería llevar como a los límites. Pero entonces me ponían a mí en un cuarto, ¿no? Esperar a otra. Y mi mamá estaba afuera porque le dijeron, no, o sea, que entrar a la niña sola. Mi mamá vio que no salía en 10 minutos, tocó, entró por mí, nos fuimos. Ya después se supo absolutamente todo, pero desafortunadamente, o sea, estas historias... Es que piden que no entres. A mí me enoja mucho cuando me dicen que mi hija, que yo la puedo esperar afuera, porque ella tiene 16 años y es una niña muy inocente, precisamente porque me tiré a mí.